Tenéis la color quebrada, andáis mustio y sombrío. ¿Qué os sucede? Desde el día que yo siempre tendré por funesto en que llegasteis a la fuente de los álamos, en pos de la res herida, diríase que una mala bruja os ha encanijado con sus hechizos. Ya no vais a los montes precedido de la ruidosa jauría, ni el clamor de vuestras trompas despierta sus ecos. Solo con esas cavilaciones que os persiguen, todas las mañanas tomáis la ballesta para enderezaros a la espesura y para amanecer en ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la noche oscurece y volvéis pálido y fatigado al castillo, en balde busco en la bandolera los despojos de la caza. ¿Qué os ocupa tan largas horas lejos de los que más os quieren? Mientras Íñigo hablaba, Fernando, absorto en sus ideas, sacaba maquinalmente astillas de su escaño de ébano con un cuchillo de monte. Después de un largo silencio que solo interrumpía el chirrido de la hoja al resbalar sobre la pulimentada madera, el joven exclamó, dirigiéndose a su servidor como si no hubiera escuchado una sola palabra. —¡Iñigo! Tú, que eres viejo, tú, que conoces las guaridas del moncayo, que has vivido en sus faldas persiguiendo a las fieras, y en tus errantes excursiones de cazador subiste más de una vez a su cumbre. Dime, ¿has encontrado, por acaso, una mujer que vive entre sus rocas? —¿Una mujer? —exclamó el montero con asombro, y mirándole de hito en hito. —¡Sí! —dijo el joven. —Es una cosa extraña lo que me sucede, muy extraña. Creí poder guardar ese secreto sternamente, pero ya no es posible. Rebosa mi corazón y asoma mi semblante. —Voy, pues, a revelártelo. Tú me ayudarás a desvanecer el misterio que envuelve a esa criatura que, al parecer, sólo para mí existe, pues nadie la conoce, ni la ha visto, ni puede dame razón de ella. El montero, sin despegar los labios, arrastró su banquillo hasta colocarse junto al escaño de su señor, del que no apartaba un punto los espantados ojos. Este, después de coordinar sus ideas, prosiguió así. —Desde el día en que, a pesar de sus funestas predicciones, llegué a la fuente de los álamos, y atravesando sus aguas, recobré el ciervo que vuestra superstición hubiera dejado huir. Se llenó mi alma del deseo de la soledad. —¡Tú no conoces aquel sitio! Mira, la fuente brota escondida en el seno de una peña, y cae, resbalándose gota a gota, por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas, que al desprenderse brillan como puntos de oro, y suenan como las notas de un instrumento, se reúnen entre los céspedes, y, susurrando, susurrando como un nido semejante al de las abejas que zumban en torno a las flores, se alejan por entre las arenas y forman un cauce, y luchan con los obstáculos que se oponen en su camino, y se repliegan sobre sí mismas, saltan y huyen, y corren, unas veces con risas, otras con suspiros, hasta caer en un lago. En el lago, caen con un rumor indescriptible, lamentos, palabras, nombres, cantares, yo no sé lo que he oído en aquel rumor, cuando me he sentado solo, y febril, sobre el peñasco a cuyos pies, saltan las aguas de la fuente misteriosa, para estancarse, en una balsa profunda cuya inmóvil superficie, apenas riza el viento de la tarde. Todo allí es grande, la soledad, con sus mil rumores desconocidos, vive en aquellos lugares, y embriaga el espíritu, en su inefable melancolía. En las plateadas hojas de los álamos, en los huecos de las peñas, en las ondas del agua, parece que nos hablan, los invisibles espíritus de la naturaleza, que reconoce un hermano, en el inmortal espíritu del hombre. Cuando al despuntar la mañana, me veías tomar la ballesta, y dirigirme al monte, no fue nunca para perderme entre sus matorrales, en pos de la caza, no. Iba a sentarme al borde de la fuente, a buscar en sus ondas, no sé qué, una locura. El día en que saltó sobre ella, mi relámpago, creía haber visto brillar en su fondo una cosa extraña, muy extraña. Los ojos de una mujer. Tal vez sería un rayo de sol que serpenteó fugitivo entre su espuma. Tal vez sería una de esas flores que flotan entre la salga de su seno, y cuyos cálices parecen esmeraldas. No sé, yo creí ver una mirada que se clavó en la mía, una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable, el de encontrar una persona con unos ojos como aquellos. En su busca, fui un día y otro día, aquel sitio. Por último, una tarde, yo me creí juguete de un sueño. Pero no, es verdad, le he hablado ya muchas veces como te hablo a ti ahora. Una tarde, encontré sentada en mi puesto, vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz. Una mujer hermosa, sobre toda ponderación. Sus cabellos eran como el oro, sus pestañas brillaban como hilos de luz, y entre las pestañas volteaban inquietas unas pupilas que yo había visto. Sí, porque los ojos de aquella mujer eran los ojos que yo tenía clavados en la mente. Unos ojos de un color imposible. Unos ojos... ¡Verdes! exclamó Íñigo con un acento de profundo terror, incorporándose de un golpe en su asiento. Fernando lo miró a su vez como asombrado de que concluyese lo que iba a decir, y le preguntó con una mezcla de ansiedad y de alegría. ¿La conoces? —¡Oh, no! —dijo el montero—, líbreme Dios de conocerla. Pero mis padres, al prohibirme llegar hasta estos lugares, me dijeron mil veces que el espíritu, trasgo, demonio o mujer que habita en sus aguas, tiene los ojos de ese color. Yo os conjuro, por lo que más améis en la tierra, a no volver a la fuente de los álamos. Un día u otro se alcanzará su venganza, y espiaréis, muriendo, el delito de haber encenegado sus ondas. —Por lo que más amo —murmuró el joven con una triste sonrisa—. —Sí —presiguió el anciano—, por vuestros padres, por vuestros deudos, por las lágrimas que el cielo destina para vuestra esposa, por las de un servidor que os ha visto nacer. —¿Sabes tú lo que más amo en el mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de mi padre, los besos de la que me dio la vida, y todo el cariño que pueden atesorar todas las mujeres de la tierra? —Por una mirada, por una sola mirada de esos ojos. —¡Mira, cómo podré dejar yo de buscarlos! —dijo Fernando, estas palabras con tal acento, que la lágrima que temblaba en los párpados de Íñigo, se resbaló silenciosa por su mejilla, mientras exclamó con acento sombrío. —¡Cúmplase la voluntad del cielo! —¡Cúmplase la voluntad del cielo! —¡Cúmplase la voluntad del cielo! —¡Cúmplase la voluntad del cielo!